¿Qué es el caso de Júpiter? Como para contextualizar, ¿no? Creo que en América Latina, por lo menos en el Perú y en la América Latina de habla española, la obra, yo visité a Nímeres de Josipi Fraguín, que es un seudónimo, ¿no? Del señor José Rossiano. Fue una obra que marcó, digamos, dejó una marca, dejó una marca en esos tiempos, ¿no? Para los lectores. Por el relato, por el contenido, ¿no? La grande duda, ¿no? ¿Fue verdad o no fue una fantasía? Creo que era la primera grande cuestión, que hasta ahora incluso muchos tienen un poco de duda, ¿no? La obra y su secuencia, mi preparación para Nímeres, ¿no? Un clásico, la verdad, un clásico. Lido, releído, pirateado y etcétera, etcétera. Hasta tú creo que has hecho una remembranza, con alto ibope, como se dice. Sí, algo así. Entonces, lo que quiero, es necesario enfatizar esto, porque incluso es tan famoso esta obra que, pues, lo que vinieron después de él, hablando de Ganímedes, ¿no? Incluso, tal vez de una manera injusta, ¿no? Son tildados de decir, ah, te copiaste o te baseaste en Josipi Fraguín, ¿no? Así es. Entonces, ¿no? Como es un hecho, como es un hecho, porque los que, hasta ahí vamos a citar al caso de Sisto Paz, ¿no? Sisto Paz, el grupo Rama, que hablan de Ganímedes, ¿no? Entonces, en algunos detractores le dicen, bueno, antes que usted lo haga a Ganímedes, Josipi fue el primero a hablar en Ganímedes. Pero volviendo al punto de Josipi Fraguín, ¿eh? Como te comenté, en nuestra investigación de Final Contra Project, donde se investigaron 72 casos de supuestos contactos avanzados de quinto grado o contratados, ¿no? Y esta investigación, como te comenté, fue publicada en una revista científica internacional, ¿no? Ya, dispuesta en revista abierta. El caso de Josipi Fraguín fue analizado como uno de los 72 casos, ¿no? Y después de analizar todas las informaciones disponibles, ¿no? Que incluían informaciones de que el caso sería de Josipi, estamos hablando del caso relatado en la obra Yo visité a Ganímedes, se trataría de una historia, ¿no? Baciada en un hecho real de una tercera persona, ¿no? Un diplomata centroamericano que tuvo un contacto avanzado, ¿no? Y que baseado en este relato, de este contacto avanzado con seres de otro planeta Y elementos de conocimiento del autor del señor Rossiano, ¿no? Que según tengo entendido, por lo que me va a quedar miembro de algunas logias, ¿no? De unas logias, entonces resulta en este best-seller Yo visité a Ganímedes Donde, en el sentido estricto de la palabra En el sentido estricto, no se puede tomar como una historia real Lo que le ocurrió al personaje dentro de esta obra Al punto de que en nuestra investigación Él resulta como baja probabilidad O sea, técnicamente es un caso así Como está escrito, no ocurrió O sea, como está escrito, es una obra, ¿no? Ficticia Ficticia, baseada en hechos reales Entonces, no lo podemos dar el sello de la autenticidad, ¿no? A esta obra A pesar de que es una obra de lectura amena Pues es una, marcó, difere, etcétera, etcétera, ¿no? No lo hemos considerado como un caso auténtico La historia que está dentro de la historia, ¿no? También existe personas que han sido testigos Que fueron testigos de que él mismo afirmaba Que, pues, la historia de sí misma no es una obra real Real, o sea, que le ocurrió a él, ¿no? Entonces, con este antecedente es importante, ¿por qué? Porque después de él, ¿no? Es que viene la historia en enero Al menos, después de él viene el grupo de los muchachos del grupo Rama Sixto Paz, Charlie, los hermanos Que por un contacto telepático, ¿no? Con un ser de otro planeta, ¿no? Con un ser de Oxal Él hace un acuerdo y hace su primer contacto en los arenales de Chilca ¿No? Con naves que se aproximan Y de ahí una secuencia de experiencias De ellos y muchas otras personas Experiencias de nivel avanzado Con muchas personas, testigos Entradas dentro del Shendra Que sería una especie de puerta dimensional, ¿no? Y toda esa popularización, ¿no? Sixto Paz es una persona internacionalmente conocida Y altamente respetada En los países de Al-Hispana y otros países Entonces Es bueno Contemporanizar, ¿no? De que A pesar de que Sixto Paz es Posterior a la historia de Yosif Rahim, ¿no? Las experiencias narradas por Sixto Paz En su viaje a Ganímedes ¿No? En nuestra investigación, ¿no? Al final En el caso de Sixto La experiencia fue considerada De alta probabilidad de ser auténtico Entonces ¿Cuál sería la explicación? ¿No? O sea, ¿cómo Como algo auténtico se va a copiar Se va a dar algo falso, ¿no? La verdad que Existiría una explicación Yo diría Que existiría una Tentando entender Dar una explicación De que Así como En el caso de Sixto Paz Los eventos Deben ser Reales Y auténticos Yo creo que El elemento Tercer elemento Baciado en la hecha real De Dios Y de esta Otra persona De este Diplomata Probablemente Ahí entramos dentro De la cuestión de probabilidad Puede haber sido un caso real De esta otra tercera persona De este personaje No identificado Personaje diplomata Centroamericana Puede haber tenido contactos ¿No? Con los mismos seres Que Sixto Paz Posteriormente lo haría ¿No? Y después Se basaría esa obra ¿No? Para en una historia ¿Qué tal? O sea Una historia de ciencia ficción O ciencia ficción Parcialmente verdad Entonces ahí yo le entendía La lógica Pero lo interesante Hasta incluso Lo comenté a Sixto ¿No? De que antes De que Antes de que Sixto ¿No? Y el grupo Hablase de Anímedes Y antes Que Yosí Había otro más Antes que Que era El ingeniero Castillo Rincón En Colombia ¿No? Y con un grupo No era Él no estaba solito Castillo Rincón Castillo Rincón Él formaba parte De un grupo Incluso dentro Del grupo Castillo Rincón Había una persona Que venía desde México Una contactada Desde México Que de cierta manera Parece que Traía la familiaridad Con Con la manera El método De hacer el contacto ¿Qué era telepático? Era telepático Digamos Esencialmente No era a través De una máquina Era esencialmente telepático ¿No? Entonces Castillo Rincón Formaba parte De un grupo ¿No? Con presencia extranjera Incluso Y él Antes De Derrama Él Relata esos contactos Que a la luz De nuestras investigaciones Y aquí está ¿No? La publicación Los casos considerados Auténticos Y los casos falsos También vale decir Que hay Muchos casos falsos ¿No? Él está considerado Castillo Rincón Como un caso auténtico De contacto Y es anterior Y es también Un caso dramático Te puedo contar Tantas cosas De dramatismo Que solo para contarte Que cuando la primera vez Castillo Rincón Sube dentro de la nave ¿No? Y se encuentra Entre estos seres Castillo Rincón Ve a uno de ellos Que le es familiar Y le dice Uy No te he conocido Abajo O sea Si soy yo Le dicen O sea Uno de los personajes Que Ingeniero Castillo Rincón Se encuentra Dentro de la nave Es una persona Es una persona Que lo conocía Y cuando le dice Si Yo soy tal persona Pero yo estoy Yo he estado ahí Viviendo con ustedes Mezclado con ustedes Lo cual prácticamente Es un elemento Importante Que no sería el único También De la presencia física De extraterrestres Conviviendo con nosotros En nuestro día a día Claro Como parte de la sociedad Como parte Bajo Bajo forma humana Yo no Yo no No podría decir Si Si todos son humanos O de repente Ellos tienen la capacidad De mudar Su expresión física De repente ¿No? Que hay animales Que nosotros Dentro de la Que les mudan Los colores Los animales Cambian de color Como los camaleones Entonces El Castillo Rincón Pasó así Ritísame Interesantísimo ¿No? Pero Él es antes Que Isbala de Canímedes Seres de Canímedes Que se encontró Y de otros De otros planetas También Alias Como el caso De Cis Pero para 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 dar Más complejidad Te diré Que antes Que Castillo Rincón ¿No? Antes que Castillo Rincón En Argentina En Buenos Aires En la ECA Al final De la ECA 50 Dos Dos ingenieros Ingenieros Las personas Hasta distinguidas Porque ellos Eran autores De algunos Inventos ¿No? Ellos Relataron Y eso De conocimiento Público Esto no es algo Guardable De conocimiento Público Ellos tuvieron Un contacto Con inteligencias De fuera A través De un proceso Tipo de Canalización Donde uno De ellos Canalizaba Y el otro Registraba Y traían Informaciones De otros planetas Que incluía Canímedes Incluso Cuando ellos Una de las pruebas Digamos Digamos Definitiva Para juzgar Ese caso Fue La previsión De un contacto Con fecha De que naves Iban a aparecer En determinada fecha Con conocimiento Público O sea Que ya En esa época Ya habían Los eventos Programados Programados Así es Lo cual Al final Es el elemento Final Que la prueba Digamos O la evidencia Para nosotros Y ellos Hablan de Ganímedes Entonces Estamos viendo Que Ganímedes Ya no es Un cohesión Moderna O sea Y para finalizar Hay otro caso Dentro de la casuita De los casos Condatados De un brasilero Bajo el pseudónimo De Dino Cáspredo Relata Antes incluso Que en la década De cincuenta Que él En su cotidiano Es visitado Por una persona Que le dice Si yo soy de la iglesia Entonces Vamos a conversar Entonces sal Y después en la conversación Le dicen Mire yo he dicho Que soy de la iglesia Porque su familia Está ahí Pero le tengo que decir Quien soy yo Le dicen Y esta persona Se identifica Como un Como un capitán Capitán Dime capitán Y él le hace Una serie de relatos Le explica Que es de otro planeta Que es de Ganímedes Y le da una serie De detalles técnicos A este Dino Cáspredo Que sería registrado En su obra Él tiene una obra Dino Cáspredo ¿No? Ahora Mi contacto Con otro planeta Alguna cosa así Entonces Venga Hay que se encuentran En el Brasil En idioma portugués ¿No? Una obra Que después sería Interés de la Academia De Unión Soviética En la época ¿No? De querer saber más ¿No? Se habla pues De Ganímedes ¿No? Entonces vemos pues Que Ganímedes ¿No? Es Desde tiempo Pues Antes de De Sixto ¿No? Se hablaba de esto Por lo menos Y en los casos En los casos Investigados ¿No? Fueron considerados Auténticos O sea por lo menos Ya desde Más de 20 años Antes de Sixto Paz Ya había personas Que Tenían el tema Ganímedes Como una cuestión De contacto ¿No? Y a luz A luz de la investigación Por lo menos Dentro de nuestros métodos ¿No? Considerados Auténticos Una presencia De De Bastante tiempo Por parte De los seres Que dicen ser De Ganímedes Bueno Justamente Esto les queríamos Ofrecer Es algo breve Pero Bastante interesante Desde el punto de vista Que son datos No tan conocidos ¿No? Así que muchas gracias Nuevamente al señor Julio Acosta Y seguimos En Misterio Infinito Perú Saludos 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 Gracias.